Hola, hola gente bella, feliz instante. Yo soy Luis Ángel y el día de hoy tenemos un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca de los sigilos. Los sigilos son sellos mágicos que usamos en la magia para manifestar nuestros deseos. Así que a continuación te voy a explicar cómo hacer tu propio sigilo desde tu casita para que actives la magia en todas tus manifestaciones. Te recuerdo que te suscribas a este canal y si te gusta este video recuerda compartirlo, recuerda darle me gusta y recuerda comentarlo ya que de esa manera me estás ayudando un montón a llegar a más personas. Ahora sin más preámbulos vamos a aprender cómo hacer un sigilo. Ok, empecemos. Un sigilo es un sello mágico que está cargado con una energía o con una intención específica de algo que deseas manifestar. Y de hecho es una de las primeras técnicas o los primeros rituales o una de estas primeras cositas, digamos, que usan los principiantes de la brujería o los baby witches. Lo único que necesitas para realizar un sigilo es una hoja blanca y un bolígrafo. Los sigilos son maravillosos para las personas que están empezando en este mundo. ¿Por qué? Porque no necesitas invertir absolutamente nada, porque es súper fácil, porque es súper práctico y además porque funciona súper maravillosamente. Y para las personas que son brujas de clóset, nadie se va a dar cuenta porque no tienen nada raro. En el caso de la brujería, es normal que en algunos casos las personas lo mantengan oculto. Recuérdense que durante más de 500 años hubo una persecución contra las brujas y cualquier bruja, hechicero, mago, cualquier persona, quienes se decía que practicaba la bruja, la hechicería o la magia, pues lo quemaban. Entonces eso hizo que la discreción sea parte de este método. Así que no te sientas mal si todavía no te sientes en confianza de compartir con la gente todo lo que estás aprendiendo. Date simplemente el permiso de aprender, de aprenderlo y recuerda que más adelante llegará el momento, si tú así lo escoges, de compartirlo con el mundo. Y de no ser así, lo puedes mantener para ti porque no pasa nada. Puede ser una bruja solitaria y mantenerlo para ti, puedes formar parte de una quelarra y mantenerlo para ti, tu grupo de brujitos, o simplemente lo puedes compartir con los más allegados. No importa, lo importante es que no te juzgues. Ahora sí vamos a empezar a realizar este sigilo. Y antes de continuar con la elaboración de nuestro sigilo, quiero recordarte que si te gusta este video, le des like, lo comentes y lo compartas. Especialmente con alguna otra persona que al igual que tú le guste este mundo de la magia, de la brujería y que le pueda servir este video maravilloso. Y también aprovecho para recordarte que está disponible mi escuela para brujos, brujas, magos y magas. Se llama Brujildo y puedes acceder a ella en www.yosoyluisangel.com para que veas todo el Pempsum que está disponible y te postules. Porque quizás tú puedes ser uno de los brujitos de Yo Soy Luis Ángel. Como te mencioné antes, para realizar tu sigilo, lo primero que necesitas es tu intención. La intención bien clara de qué es eso que quieres pedir. Lo segundo es una hoja blanca y un plumón, un bolígrafo, un lapicero, una lapicera, un lápiz o cualquier cosita para escribir. Cuando realizas un sigilo, lo primero que tienes que tener claro es qué quieres. En este caso, yo como voy a hacer este ejemplo con ustedes, pues voy a hacer un sigilo donde quiero manifestar amor. Entonces, como yo te digo, yo voy a elegir a uno que tenga que ver con el amor. Entonces yo podría poner, yo soy amado, yo me siento amado, yo tengo muchas personas que me aman, yo tengo amor a mi alrededor. Lo importante, como te dije anteriormente, es que sea en primera persona y en presente. Como que si ya lo estuvieses viviendo en este momento, porque así es como se piden los deseos. Mucho más este que lo vamos a materializar a través de nuestro poder mágico. Ahora sí, vamos a ver, descubrir juntos cómo se hace un sigilo. Lo primero es que vamos a encender un incienso y vamos a pedir que este incienso limpie este espacio. Barre tu casa, tu espacio de trabajo, enciende el incienso y pásalo por todo lo que tú vas a usar el día de hoy, pidiéndole que sea la luz y solo la luz, la que se manifieste a través de la expresión de la magia que hoy llevaremos a cabo. Lo pasas por aquí, por tu hojita, por los dos laditos, por tu lapicito. Yo también tengo un smudge, pero hoy quise usar una varita de incienso. Una vez que hayas escrito tu frase, y en este caso, yo soy amado, le vas a quitar todas las vocales, luego vas a quitar todas las consonantes que se repiten. Entonces, te quedan unas letras y con esas letras es que vas a hacer tu sigilo. En mi caso me quedo la Y, la S, la M y la D. Ok, entonces, primero escribes tu oración, luego sacas todas las vocales, luego todas las consonantes que se repiten y reescribes las letras que te quedan. En este caso, me quedaron solamente cuatro. Ahora es cuando empieza el trabajo. El sigilo es un trabajo creativo, así que es un dibujo y tú vas a hacer lo que tú desees. Pero vas a hacer una imagen que tenga que ver con esas cuatro letras, usando esas cuatro letras y símbolos que tengan que ver con lo que tú deseas. En mi caso, yo estoy buscando de manifestar el amor, entonces voy a usar cosas que tengan que ver con el amor, como por ejemplo los corazones. Cada persona lo hace de distinta manera. Como pudieron darse cuenta, los dibujos me quedan horribles, así que voy a usar este plumón grueso. Ok, entonces, una vez que ya tienes más o menos una idea del sigilo que quieres crear, bueno, iba a buscar otra hoja para rehacerlo. Ok, explora tu creatividad mientras estés haciendo tu sigilo. Como yo estoy deseando manifestar el amor, entonces yo puse unos corazoncitos por acá y aquí puse como una flechita que, según yo, simboliza esa conexión en la tierra con lo que yo deseo. Es más, voy a ponerle la flechita. Esta flechita que lo una, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, cada línea, cada trazo, cada símbolo dentro de este dibujo tiene un significado. Tiene un significado para mí, para lo que yo deseo manifestar. Ahora vamos a activar este sigilo. ¿Cómo se activa? Te lo diré a continuación. Activar el sigilo es darle tu energía. Como bien sabemos, en la magia, en la hechicería, en la brujería, como quieras llamarlo porque es lo mismo, lo que más importa es nuestra intención. Lo que más importa es el verdadero deseo que nosotros tenemos en el momento de hacer este trabajo, este ritual o este hechizo. En este caso, en especial, el deseo de nuestro corazón con el sigilo que estamos creando. Cada uno de nosotros es especial. Entonces, allí es cuando tú tienes que empezar a conectar con ese mundo interior y con ese deseo que tú tienes y que deseas que se materialice. Los sigilos se pueden activar de muchas maneras. Las maneras que yo quiero compartir contigo hoy son. Uno, con un aceite esencial. Yo voy a usar por lo menos el aceite esencial de lavanda y le voy a poner unas gotitas a este sigilo aquí. Vamos a ponerle dos gotitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Se me fueron las manos. La puse de más. Ok. Otra manera en la que también puedes activar tus sigilos, que lo he leído muchísimo, es en la tierra. Tú los visualizas, haces una meditación con ellos y empiezas a sentir que esa energía que intentas manifestar a través de este sigilo ya se está haciendo realidad en tu vida. Das las gracias por eso y tratas de dibujar esta imagen en tu mente. Lo más bonito de los sigilos es soltarlos, liberarlos. Lo más importante es liberarlos porque de esa manera tú le estás diciendo a la magia, a Dios, al poder, al universo, a la energía, a la brujería, a la hechicería, le estás diciendo yo confío en ti. Yo estoy dejando esto en tus manos porque yo confío en ti. Entonces cada vez que recuerdes y pienses en esto, piensa que ya lo hiciste y que ese trabajo ya se está llevando a cabo. También te recomiendo que googles, que busques en YouTube, las muchas otras maneras que hay de activar un sigilo para que no te quedes solamente con este conocimiento que yo te estoy compartiendo, sino que también te permitas explorar y hacerlo a tu manera porque a fin de cuentas uno está aquí para también aprender y explorar. ¿Correcto? Hay personas que guardan los sigilos, hay personas que lo colocan en la primera hoja del libro de las sombras, hay personas que lo guardan en el closet, hay personas que los doblan y se lo meten en el zapato. Como yo te digo anteriormente, a mí me gusta quemarlo o enterrarlo, pero hoy lo vamos a quemar porque de esa manera yo siento que estoy confiando, que estoy soltando, que lo estoy dejando en manos del universo y que simplemente ya lo activé y eso ya está listo. Porque recuérdate que en la magia todo es tu intención. Tu intención es la verdadera varita magia. Espero que te sirva un montón el sigilo. Gracias por estar aquí y ahora yo me voy a activar. Se dan cuenta que la magia no es tan complicada, la magia no es tan complicada como creemos, ni tampoco involucra para nada los amarres, ni los conjuros, ni esas cosas que nos hacen sentir embrujados. La magia es un poder, es un poder que existe dentro de cada uno de nosotros y que cuando nos damos el permiso para vivir a través de él, nos regala una hermosa sincronía llena de amor. Bueno y mientras termino de activar y quemar mi sigilo, quiero darte las gracias por acompañarme en este video, recordarte que si te gustó me lo escribas en los comentarios y me regales un me gusta porque esa es la manera en la que más me puedes aportar. También te recuerdo que si sientes el llamado de tu alma a reconectar con la magia, entonces puedes inscribirte en mi escuela de magia y brujería, Brujildo, en www.yosuelvisanmil.com. Un beso enorme y nos vemos en un próximo video, Brujildo. Una nueva era está por comenzar. ¡Gracias!